En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Si estás en nuestro sitio web ya, Arcanos.com, fíjate en la parte superior, las tarjetas de crédito que están girando, nuestras fotos y nuestros nombres. Dale clic si quieres una lectura de tarot personalizada privada. Finanzas, negocios, dinero para ti, Acuario, esta semana. Muy buenas posibilidades, ¿no? Tu negocio, tu actividad goza de muy buena salud, de una situación estable que incluso puede seguir creciendo. Lo que tienes que hacer es abrir esto a más mercados, ¿no? No quedarte en una circunscripción local nada más, sino expandir fronteras. Por ahí está la clave. Trabajo dependiente, profesión esta semana. Para ti, Acuario. Un proyecto puede caerse, puede quedar en nada, un ofrecimiento que no se cumpla. Había mucha expectativa de tu parte en cuanto a esto, muchos sueños, ¿no? Además, incluso podrías hasta haberte comprometido en cosas ulteriores pensando en esto. Error, pues, error. Uno tiene que planificar, al menos en el caso tuyo de dependencia, con lo que tiene, pues, a la mano. Mientras tanto, no se toman decisiones. Vas a tener que presionar de alguna forma para que la situación se dé como tú quieres. Un poco complicado, pero no queda otra. Amor esta semana para la mujer, del signo zodiacal, Acuario. Bueno, cometes un error, mujer de Acuario, si pretendes interponerte, ¿no?, en las actividades productivas de tu pareja, su trabajo, etc., ¿no? Hay mucha ocupación que, entiendo, te quita tiempo, ¿no?, resta tiempo de calidad juntos, pero es lo que es, es lo que hay, y con eso hay que lidiar. No puedes tener una actitud que sea vista incluso como infantil, inmadura. Eso, lo único que va a hacer es desdibujar tu imagen frente a tu pareja y no lo debes permitir. Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal, Acuario. Te preocupa que pueda aparecer alguien más en la vida de tu pareja, un rival para ti. Hay competencia, y esto porque, bueno, podría decirse que los afectos de tu pareja no son pues tan sólidos. Lamentablemente ese es el centro del problema, si no, no estaría pasando esto. Puede ir frente a tu pareja quien sea, y si todo es pues estable, con bases sólidas y profundas, bien enraizadas en la tierra, nada pasaría. Lamentablemente no cuentas con eso. Evalúa entonces tu posición en todo esto, ¿no?, a ver qué vale la pena y qué no. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.